bienvenidos a la guarida del pixel hoy rendimos homenaje a esos videojuegos que nadie recordará de aquí unos meses o bueno quizás semanas os dejamos con nuestro top 5 de los peores videojuegos de este 2020 empezamos nuestro top con el videojuego rugby 2020 un simulador deportivo con más sombras que luces ofreciendo al jugador una experiencia bastante indiferente como punto positivo diremos que incluye las licencias oficiales y que además es de las pocas opciones que disponen los amantes de este deporte en formato videojuego sin embargo eso es lo único bueno pues su dinámica es repetitiva abusando de unos modos de juego muy poco acertados y un estilo gráfico sacado de generaciones pasadas por no hablar de su jugabilidad con unos controles toscos que pueden llevar al jugador a la frustración tan solo a los dos minutos de partida aún sigo sin entender como un videojuego que sacan año tras año es incapaz de evolucionar dejando entrega tras entrega una sensación tan decepcionante en el número 4 tenemos a arco álbum es un rpg cuya apariencia puede engañarnos pues gráficamente es bonito y cualquier amante del género si lo ve por encima sin indagar puede caer en la trampa sin embargo bajo este envoltorio nos encontramos con un juego simple que no aporta absolutamente nada nuevo con una duración ridícula para ser un rpg y una jugabilidad frustrante donde a veces derrotarás enemigos fácilmente y otras veces te derrotarán una y otra vez sin que puedas hacer nada al respecto su aspecto sonoro es casposo ofreciendo al jugador una sensación de estar vagando por un mundo sin personalidad con el número 3 nos encontramos con stone un videojuego de mundo abierto en tercera persona cuyo diseño parece sacado del gran lebowski con una historia de humor negro que trata de imitar juegos como conquer bad for day quedándose como la marca blanca que nadie quiere comprar en el supermercado el juego resulta demasiado simple realmente no hay nada que sorprenda gráficamente pobre y con una historia que empieza fuerte y se queda en algo lineal con muy poca profundidad como aspecto positivo destacaremos su música con un catálogo de grupos independientes que logran dar un poco de luz al proyecto en el top 2 del ranking tenemos a down of fear que ha querido recurrir a la nostalgia de los grandes clásicos del survival horror homenajeando con el sistema de cámaras fijas jugabilidad exploración entornos oscuros y puzles muchos puzles sin embargo de poco ha servido ya que el producto final ha resultado ser un chasco videojuego cargado de bugs de dudosa calidad gráfica el cual digamos que se podría salvar por su buena intención y argumento clásico la falta de presupuesto del estudio ha terminado pasando factura ofreciendo un videojuego decepcionante que poco o nada aporta al sector actual en el punto más alto de esta lista nos encontramos con nom nom apocalypse una aberración con una historia tan simple como el propio juego nos encontramos en un apocalipsis donde la comida cobra vida y debemos pelear por quien de los dos se come al otro original verdad a mayores de esto la propuesta es monótona basándose en una dinámica repetitiva la cual te aburrirá a los cinco minutos del juego su banda sonora está a la altura del mismo teniendo por bandera una estructura simple y aburrida como conclusión decir que es un juego que pudiera tener cabida para un público joven pero que se podrían haber ahorrado ya que apuestas de este estilo con mejor acabado las podemos encontrar a patadas en cualquier plataforma hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle like y suscribiros al canal nos vemos en la guarida del pixel